El Instituto Superior Nuevo Siglo también participó de la organización del II Congreso Nacional de Psicología Social del NEA. Con Natalia Buratti conversamos. Sí, muchísimo trabajo, un sacrificio enorme, pero bueno, muy contentos porque teníamos muchísimas expectativas. Tenemos 500, más de 500 inscritos, así que muy contentos. Además, todas las personas que convocamos de Buenos Aires, de otros lugares del país, para que asistan como disertantes, todos respondieron a la convocatoria y están con nosotros, así que estamos muy emocionados. Un fin de semana realmente muy especial en el que se va a hablar de Psicología Social. Hermoso, sí, hermoso. Es una gran oportunidad para, como dice nuestro logo, entramarnos, reencontrarnos y aprovechar para seguir construyendo juntos este congreso y que siga generándose, generando nuevas ideas y nuevos espacios para enriquecernos con conocimientos y experiencias. El Instituto Nuevo Siglo también tiene una tecnicatura en Psicología Social. Sí, sí, ofrecemos una tecnicatura en Psicología Social que tiene una duración de tres años. Se cursa los sábados. También tenemos tutorías presenciales y virtuales. Y bueno, está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2016. Hace poquito, seguramente terminó para quienes se enganchaban en este segundo cuatrimestre, no pudieron hacerlo. No, ya está, ya cerramos el cubo para el segundo cuatrimestre que arrancaron los alumnos en agosto. Es además una de las carreras vedette que tiene el Instituto Nuevo Siglo. La verdad que sí, por suerte, porque es muy importante para la sociedad que la gente se interese por esta disciplina que tanto aporta al crecimiento de las sociedades. Instituto Nuevo Siglo, un instituto ejemplificador en nuestro medio. ¿Con cuántos años, Natalia? Ya tenemos más de 20 años de trayectoria. Con diferentes carreras que van largando promociones al mercado. Sí, sí, tenemos la carrera de marketing, de administración, de diseño de indumentaria, de comunicación gráfica audiovisual, relaciones humanas y públicas y psicología social. ¡Suscríbete al canal!